...en Santino con el amigo de Mar del Plata. Decime, ¿la fiesta nacional de qué alimento se celebra anualmente en la ciudad bonaerense de San Pedro, debido a la larga tradición en la elaboración del mismo en ese lugar? ¿Fiesta nacional de la ensaimada o fiesta nacional del salame quintero? Fiesta nacional de la ensaimada. Sí, correcto. La mejor ensaimada, hay que ir a la 505 a comer. La mitad de dulce de leche y la otra mitad de crema pastelera. Lo más rico que puedo ver en mi vida. Alejandra.